Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Stefanini, soy historiadora del arte, profesora de distintas universidades donde doy clases de Historia del Arte, y de la Universidad de Palermo donde nos encontramos en este momento. Les doy la bienvenida a todos a esta charla en la que vamos a estar trabajando un poquito acerca de análisis de obras. ¿Qué hacemos cuando nos paramos frente a un cuadro? ¿Qué podemos pensar? ¿Desde dónde podemos empezar a analizarlo? ¿Cómo podemos empezar a pensar una obra para poder establecer un diálogo lo más interesante y lo más fructífero posible? Los invito a que nos hagan todas las preguntas que necesiten a través del chat. Yo voy a estar compartiendo un PowerPoint, pero voy a estar mirando el chat, así que cualquier pregunta, cualquier duda, en cualquier momento me lo pueden hacer. Si no la leo en ese momento, la voy a leer al final, pero voy a ir contestando en la medida de lo posible en el momento en que las dudas vayan surgiendo. Ustedes saben que no está habilitado el micrófono, pero todas las preguntas a través del chat las vamos a poder ir resolviendo. Así que bueno, les doy la bienvenida y arrancamos con nuestra charla rápidamente. Les voy a compartir pantalla con algunas imágenes como para que podamos empezar a pensar algunas obras, empezar a analizar juntos algunas obras desde la propuesta que yo les hago del modelo de análisis. Así que... Vamos a apancar acá por el principio. En principio, un poco lo que quería era también que pensáramos. Cuando nos paramos frente a una obra, en general, nuestra primera impresión es si esa obra nos gusta o no nos gusta. Es una impresión que es muy personal y que es perfecta, está muy bien, digamos. Hay obras que nos resultan más interesantes, que nos gustan, hay obras que pondremos en nuestra casa, y hay obras que por ahí sabemos que son importantes para la historia del arte, sabemos que tienen como un significado para la historia del arte, que son conocidas, que son esas obras que están mencionadas en todos lados, pese a que por ahí a nosotros no nos gustan tanto, ¿no? Lo que se va a tratar acá es corrernos un poquito de ese lugar y empezar a pensar, bueno, hay obras que son significativas, que son interesantes y que son importantes más allá de nuestros gustos personales. Nuestros gustos personales son importantes para tomar algunas decisiones, como por ejemplo, comprarnos o no una obra para poner en nuestra casa. Pero no son importantes para poder pensarlo a nivel de la cultura, la historia del arte, las relaciones que se establecen entre el arte y la cultura de un país. O sea, hay obras que, pese a que por ahí no son nuestras preferidas, nos pueden dar un montón de información y ayudar a pensar sobre un montón de cosas que son muy, pero muy importantes e interesantes. En general, esas son las obras que nosotros no sabemos por dónde agarrar. Las que nos gustan las agarramos muy rápidamente. Hola, Valeria. Pero las otras no sabemos por dónde empezar a pensarlas, ¿no es cierto? Son esas obras que por ahí nos dejan como un poquito más desconcertados. Entonces, la propuesta es como un mapa que nos sirva de guía para ir recorriendo esas obras de la historia del arte, que son significativas, de una manera como sencilla. Haciéndoles como algunas preguntas muy básicas que nos van a permitir, por lo menos, establecer algunos parámetros de aproximación y de discusión. Entonces, esto es un modelo que se plantea como un recorrido posible. Después, cuando ustedes se enfrenten a las obras en persona, van a ver que los pueden modificar, lo pueden llevar, traer, acomodar, cambiar de orden. Bueno, le van a poder dar un montón de vueltas a este mismo modelo en función de las obras específicas que estemos analizando. Yo lo arranco, vamos a arrancarlo desde lo más básico. Vamos a pensar específicamente en pintura. Por ahí pensamos alguna cosita más, mínimamente algo de grabado, alguna otra cosa. Vamos a por ahí pensar, pero nos vamos a concentrar sobre todo y mayoritariamente en pintura. Y vamos a ir como de lo más general a lo más particular. Lo más general, vamos a arrancar con el contexto. Después vamos a tratar de pensar en los autores o autor que realizó la obra. Un primer acercamiento, una primera mirada acerca de un análisis formal y después, aunque sea mínimamente, empezar a pensar en la materialidad. Por ahí la materialidad es lo más difícil cuando no tenemos las obras en vivo y en directo para poder analizar, pero bueno, vamos a buscarle algunas herramientas que nos permitan empezar a pensar cuál es la importancia de los materiales y de las técnicas con las que se trabaja. Arrancamos por el contexto de creación. El contexto de creación de la obra se refiere a todo eso que estaba sucediendo y que da marco, que funciona como una red para esa obra, que se vincula de alguna manera posible con esa obra y que genera algunos condicionamientos, características o que nos permiten comprender esa obra. Y no solamente saber a qué fecha pertenece, que eso obviamente nos va a ayudar. No es lo mismo una obra contemporánea que una obra de la Edad Media, no es lo mismo. O diferenciar algunas características en ese sentido. Tiene que ver con qué es lo que estaba sucediendo, en qué momento, en dónde. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? A nivel político, a nivel religioso, a nivel económico. No a todas las obras les afecta lo mismo, ¿no es cierto? Pero algo, de alguna manera, les ha afectado y se vincula con algo, está dialogando con algo. Eso nos va a ayudar a comprender un montón de cosas, pero sobre todo nos va a ayudar a comprender qué es lo que los artistas están construyendo en relación al momento que están habitando. Yo les traje algunos ejemplos que son como muy evidentes, como para que les resulte como muy claro a qué nos referimos. Por ejemplo, esta obra de Banksy, que obviamente se vincula con el contexto de pandemia que estamos atravesando, y que por ahí en otro momento tendrá una connotación totalmente distinta. Hasta por ahí nos costaría entender a qué se refiere. Una enfermera transformada en superhéroe, tiene sentido en nuestro momento histórico. Esta obra se hizo el año pasado, lamentablemente seguimos atravesando este mismo momento, así que sigue teniendo sentido, sigue teniendo vigencia. Pero por ahí, hace diez años, esta misma obra hubiese significado otra cosa, o no hubiéramos sabido bien desde dónde mirarla, o no hubiéramos ni siquiera entendido bien a qué se refería. Una enfermera como muñequita no nos hubiera resultado tan fácil de relacionar o de vincular con algo. En este momento, esta obra no solo la entendemos, sino que también nos emociona. Y genera como un montón de sentidos, y genera un montón de contenidos que son significativos para nuestro momento histórico. Y las enfermeras fueron importantes siempre, pero en este momento histórico están atravesando nuestra vida cotidiana. Por ahí en otros momentos, si no habíamos tenido la necesidad de enfrentarnos a un problema de salud, no lo habíamos pensado, no lo habíamos tenido como demasiado en cuenta. Otra cosa que por ejemplo me parece que es interesante pensar, es que dentro del contexto nos van a atravesar cuestiones tan dramáticas, y tan mundiales, y significativas e importantes, como una pandemia, como una guerra mundial, como una crisis económica, o una catástrofe natural, bueno, etc. Mil cosas se les puede ocurrir a ustedes, pero también hay usos y costumbres que construyen nuestro contexto, ¿no es cierto? Acá por ejemplo estamos viendo distintas imágenes que representan el mismo tema. Es una representación de las Tres Gracias, la que está más a la izquierda es un fresco en Pompeya, la que está en el centro es un detalle de las Tres Gracias del cuadro de la Primavera de Botticelli, y la que está más a la derecha es un detalle también de las Tres Gracias de un cuadro de Rubens del Barroco. O sea, estamos viendo una obra del Imperio Romano, de Pompeya, una obra del Renacimiento Italiano, y una obra ya del Barroco. Son tres momentos históricos distintos, pero el tema es el mismo. Y probablemente la intención del artista también es la misma. Es pintar a tres mujeres bonitas, y por eso elige la representación de las ninfas que acompañaban a Venus en el bosque, ¿no? Las Tres Gracias son bonitas, motivo por el cual cuenta la historia, ¿no es cierto? Entonces, siempre tengo que representarla según el canon de belleza de la época. Y fíjense ustedes cómo ha cambiado el canon de belleza. Sobre todo el cuerpo femenino, es el que más cambia con el tiempo. Y entonces, ahí se genera como una casi hasta dificultad de entender el tema. Si yo comprendo que esta es la belleza de un periodo histórico, después me va a costar entender que esto representa lo mismo, y que también es la representación de la belleza, porque son cuerpos totalmente diferentes. Entonces, pero hay algo que se construye que es el canon, que nuevamente no tiene que ver con lo que a mí me gusta, o lo que me deja de gustar. Tiene que ver con lo que mi sociedad piensa, o mi momento histórico piensa que es la belleza. Entonces, yo puedo ver hoy en día una revista, y ver a una mujer, que no representa a todas las mujeres que hay en el mundo, pero que yo reconozco como un ejemplo de belleza, porque sé que responde a un canon. El canon los artistas justamente lo establecen, o se establece desde el arte, el canon de belleza, para evitar la subjetividad. Porque cuando a mí me piden un cuadro de una mujer bella, yo me quedo paralizado y no sé qué pintar. Y ahora qué hago? Qué es bello para mí, bello para ellos, bello para quién? Qué le va a gustar a mi cliente? Bueno, frente a esa inestabilidad del concepto de belleza, yo construyo un canon. Este canon no sé si es la mujer o el hombre por el cual vos te darías vuelta en la calle, pero es el canon de belleza que responde a nuestra época. Y eso lo reconocemos todos. Entonces, un pompeyano reconocía que estas mujeres eran bonitas. Y entonces decía, son tres, son bonitas o las tres gracias. Un renacentista reconocía también lo mismo, y un barroco más o menos. Por ahí acá también hay algunas cuestiones más personales de Ruba. Y cuando nosotros vemos la tapa de la voz, reconocemos que en esas mujeres que por ahí pesan 40 kilos menos, que las de Botticelli y 80 kilos menos de la de Rubens, son bellas. Entonces, en la construcción del canon hay una búsqueda de establecer normas que responden a nuestro momento histórico, de establecer reglas que responden a nuestro momento histórico. Y el canon va a cambiar. Y si yo no sé en qué momento fue construida esa obra, probablemente no entiendan ni de qué va. Entonces, el contexto me va a ayudar a entender el significado de una obra, pero también su significación, sus diálogos, sus posibilidades, sus temas, bueno, todo lo que está poniendo en discusión una obra de arte, ¿no? El segundo aspecto significativo que nosotros podemos analizar dentro del modelo que estamos planteando, es quién es el artista. Pero acá no es que nos vamos a poner a pensar en toda la biografía del artista. Eso no tiene demasiado sentido por ahí para entender una obra. Pero si no sabemos más o menos cuáles son los objetivos que estaba desplegando el artista, probablemente no podamos ni saber si la obra resulta o no, si la obra es buena o no, si la obra tiene algún sentido o no. Yo les traje dos ejemplos como para hacerlo como muy claro, ¿no? Cuando Goya pinta los fusilamientos del 3 de mayo, obviamente lo pinta como español, que está totalmente conmovido por la invasión francesa y por lo que estaba sucediendo con los franceses que invadían España. Pero también lo pinta sumamente conmovido porque él en un primer momento defiende la causa de la revolución francesa, él era antimonárquico, o sea, se ve como entusiasmado y motivado con lo que estaba sucediendo en Francia, hasta que Francia ataca e invade España. Y eso para él va a ser muy movilizante y va a ser muy angustiante. No es cualquier situación bélica la que se está desarrollando. Es una situación bélica que lo toca de una manera muy particular y muy especial. Además, realmente el ejército francés fue brutal contra el pueblo español, que no estaba ni armado, ni preparado, ni entrenado de la misma manera que lo estaba el ejército español, el ejército francés, que era un ejército como mucho más preparado y mucho más organizado. Entonces se veían en España, por ejemplo, luchas muy asimétricas, en donde había un ejército uniformado y entrenado peleando contra población prácticamente civil. Esta escena que va a representar Goya es una escena que sucedió realmente. En Moncloa, a la noche, el ejército francés entró, exigió que le entregaran unos rebeldes que supuestamente se habían escondido en la ciudad. La gente, no sé si porque no había rebeldes o porque los quisieron proteger, no entregan los rebeldes. Y los franceses entonces sacan de las casas a las personas más importantes de la ciudad, a las cabezas de las familias más importantes de la ciudad, y las fusilan en la plaza. En el medio de la noche, sin mediar absolutamente ninguna cosa, juicio, ni ninguna otra posibilidad de defenderse, estas personas van a ser fusiladas en ropa de cama. Es desgarrador. Es desgarrador para Goya, y es un poco también lo que nosotros consideramos, porque una guerra puede ser o no ser justa, podemos considerar que ninguna guerra es justa, podemos tener muchas opiniones al respecto. Pero de todas formas, en el caso particular de esto que estaba sucediendo históricamente, esto está mal. Entonces para Goya es como muy conmovedor y como muy desgarrador lo que está pasando. Y él hace esta obra, que a través de determinados recursos plásticos, nos termina generando la sensación de que Goya esa noche estuvo ahí y vio lo que pasaba, como si fuera un testigo de una situación. La rapidez de la pincelada, esa cosa como inmediata, casi bocetada, como si no lo hubiera terminado. A la gente que vio esta obra le quedaba como esa sensación de que Goya había estado ahí. De que era casi como una prueba documental de algo que había estado sucediendo. Goya obviamente no estuvo ahí. Él la pinta en su taller, la pinta un tiempo después. Y tampoco es que pretendía el engaño de manera intencional, pero fue tan conmovedora la manera en la que él representa la escena y tan rápida la forma de captar la escena que daba la sensación como si hubiera estado en ese mismo contexto. ¿No? Para eso Goya prescinde de un montón de detalles. No pinta detalles minuciosos, no pinta, por ejemplo, las texturas, las pequeñas cosas como, por ejemplo, los encajes de la ropa de dormir. Son como casi pinceladas, gruesas, que dan formas sin demasiadas precisiones. Y lo que vemos con mucha claridad es un ejército bien organizado, entrenado, tantos parados iguales, con un uniforme, y población civil que está totalmente desolada, angustiada, y a medida que unos van cayendo, no hay tiempo ni siquiera de sacarlos, y los otros van como amontonándose los cuerpos, y el jurita no tiene ni tiempo de darles las bendiciones a cada uno, porque es todo tan brutal y tan rápido que es siniestro. Ahora fíjense las diferencias con un cuadro como este. Son dos obras totalmente distintas, pero no tienen que ver con las capacidades o las habilidades de los artistas. Tienen que ver, sobre todo, con las intenciones. ¿Qué es lo que los artistas estaban queriendo hacer? ¿A qué formaciones responden? ¿Qué diálogos están queriendo establecer? ¿Qué mensajes se están queriendo comunicar? Goya está comunicando algo que a él lo conmueve y lo toca personalmente. No es algo que le contaron de una guerra que sucede en un país distante. Es algo que lo toca personalmente. Él es español, pero además, como les contaba, le genera toda la ambigüedad del mundo oponerse a lo que haríamos al gobierno francés en ese contexto. Y acá, William Deda es un pintor holandés que responde a otra necesidad. Tiene otros clientes, tiene otros intereses, tiene otros requerimientos. Obviamente, pertenece a un contexto distinto, pero también él, como artista, tiene intereses diferentes. Cuando alguien pinta un bodegón así, lo que está pintando es una obra que va a ser decorativa, y esto no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que en este contexto la palabra decorativa no tiene una connotación peyorativa. En el siglo XVII era como apropiado. En una sociedad, Holanda en esta época es una sociedad en donde cierta burguesía había empezado a acumular dinero y tenía la posibilidad de comprar obras originales. No tenía obras originales propias. No eran aristocracias que habían heredado obras de sus abuelos, padres, etc. Eran como las primeras generaciones que acumulaban dinero y querían comprar obras por ahí de formatos más acotados, más chiquitas, para poner en un ambiente, en una casa burguesa, no es lo mismo que poner una obra en un ambiente, en un palacio. Y los temas también son diferentes. No te van a poner ni un tema vinculado con la heráldica o con las costumbres más aristocráticas, de la casa y de ese tipo de cosas. Tampoco en Holanda en esta época los temas religiosos eran tan solicitados. Entonces empiezan a pintar este tipo de obras que son agradables, con las que podemos convivir. Y que además esta burguesía que no pertenece a una tradición artística y que no tiene formación artística, no tiene demasiados conocimientos acerca del arte y necesita obras que sean sencillas de reconocer como buenas obras de arte. Entonces acá nosotros vemos una obra que como se parece tanto a la realidad, nos damos cuenta instantáneamente que está bien pintada. No tengo que saber pintura. Rápidamente, al toque me doy cuenta. Este paño está perfectamente bien pintado. Esos reflejos, esas texturas, el pan se ve la corteza y se ve la miga para que las dos texturas estén exhibidas. El limón lo mismo. Bueno, toda esa mesa, además de ser bonita y suntuosa porque cada objeto es interesante, está muy bien pintado. La función de esta obra es decorativa. La función de la obra de Goya no. Son dos objetivos totalmente distintos los que tienen los artistas. Y yo me siento a cenar frente a esta obra, tengo una experiencia distinta que es me siento a cenar frente a los fusilados de Goya. No es la misma, no es el mismo uso que le voy a dar a las dos obras. Realmente, los fusilados de Goya me parecen una obra excepcional, pero no sé si la pongo en mi casa y me despierto de noche y veo a los fusilados. No es la obra con la que quiero convivir. Esta es una obra cómoda para convivir. No me va a molestar demasiado. Más, por ahí después de un tiempo ya ni la veo. Camino por un lado y no me llama demasiado la atención. Pero queda apropiada para una sala burguesa. Entonces, tienen clientes distintos, obviamente tienen contextos distintos, pero también los requerimientos y las formaciones de los artistas son distintos y los clientes que van a pedirle esas obras son diferentes. Entonces, no necesariamente cuando nosotros vemos una obra de una manera o de otra, todos sabemos que Goya es un pintor excepcional, pero lo pongo como un ejemplo muy radicalizado. No es que si pinta más minuciosamente es mejor o peor pintor, o mejor o peor dibujante. Va por otro lado, son objetivos distintos los que quieren desplegar. Todos estos son obras muy, muy decorativas. Y el tercer elemento en el que nos vamos a demorar un poquito más tiene que ver justamente con un análisis formal. Y vamos a ver nosotros específicamente todo lo que es pintura, grabado, dibujo, sobre todo nos vamos a concentrar en la pintura. Y por ahí nuestra primera reflexión es acerca de la composición. Y composición es cómo poner determinados elementos plásticos en un espacio pictórico. Esa sería como la definición de composición. Hay elementos pictóricos. En este caso nosotros tenemos un elemento que va a llamar más la atención que es la señorita y otros dos elementos que son los caballeros. Tenemos esculturas y tenemos vegetación. Y nuestro espacio pictórico nosotros podemos hablar de que estamos en un bosquecillo, de que estamos en un jardín, de que estamos en una habitación. Vamos a hablar de un montón de cosas, pero estamos en un espacio pictórico. Que tiene determinadas características que son de un espacio pictórico. Ahora, nosotros entramos en el juego del artista y le creemos que estamos en un bosque encantado, maravilloso, pero en realidad no debemos perder de vista, estamos en un cuadro. Y cómo entonces, qué estrategias genera el artista para convencerme a mí de que yo estoy en un bosquecillo. Esa es como la pregunta que yo me tengo que hacer. En general, todos vamos a ver muy rápidamente la figura de la chica, que es el elemento central de nuestra composición. Obviamente, también hay elementos del color y de la luz que destacan a la chica, no solamente es la composición. Pero vamos a arrancar por la composición. Después vemos la luz y después vemos el color. Exactamente, Jorge, en el arte contemporáneo esto es mucho más evidente todavía, es muchísimo más evidente todavía, porque muchísimas obras que por ahí no son pintura y por eso yo no las traje tanto a colación, pero muchísimas obras que nosotros no sabemos en qué contexto se crearon y quiénes son los artistas, va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil entender, por ejemplo, una obra del arte conceptual, una obra del art. Casi inquilinas vamos a reconocer, me parece que en el caso del arte contemporáneo esto se tensa muchísimo más y nosotros acá por lo menos estamos hablando de pintura, entonces por lo menos vemos un cuadro y eso nos permite tener como ya una primera certeza, de repente nosotros tenemos experiencias dentro del arte contemporáneo que son justamente las experiencias del desconcierto, de estar frente a obras en donde no sabemos bien dónde empieza y dónde termina una obra, qué es lo que nos están queriendo decir con esa obra y el arte contemporáneo sí va a exigir otro tipo de relación con el espectador, un público que esté mucho más preparado y que frente a una exposición, a una muestra o a una visita al museo se prepara un poco más y tenga otras herramientas de análisis porque si no te puede llegar a pasar que ni siquiera reconoces dónde está la obra, ¿no? Hay muchas obras con materiales de lo más diversos que nosotros no tenemos mucho entrenamiento para reconocer como arte, materiales de descarte, materiales hasta comestibles, materiales que por ahí nos cuesta un poquito reconocer como materiales artísticos y después formatos de lo más variado, en el arte contemporáneo se abre un juego totalmente distinto y es súper interesante, probablemente eso es lo más interesante que tiene el arte contemporáneo, que tensa siempre los bordes de las definiciones y a medida que vamos tratando de definir, nos encontramos después con otro artista que se nos escapa y así todo el tiempo y es un desafío intelectual muy grande enfrentarse al arte contemporáneo y eso es una riqueza que es muy estimulante, ¿no? O sea, trabajo mucho en arte contemporáneo justamente porque me pone siempre en esa sensación de no tener certezas y de tener que estar siempre como volviendo a pensar cosas que por ahí se había pensado antes y las tenía claras y las tengo que volver a pensar, eso es para mí lo más enriquecedor del arte contemporáneo y ahí por eso yo hacía la mención porque ahí en el arte contemporáneo el concepto de lo decorativo y ya no sé a partir del arte moderno, digamos, a partir del siglo XX el concepto de lo decorativo ya no es una palabra tan incómoda para decir y salvo algunos artistas que juegan un poco con eso que lo hacen a propósito una obra decorativa es una obra casi como algo peyorativo de decirle una obra que la obra es decorativa por eso yo decía en Holanda en el siglo XVII podemos decir eso sin ninguna carga negativa pero bueno obviamente hay otros contextos como el moderno y el contemporáneo en donde decirle a un artista que su obra es decorativa es una puñalada en lo que nos referíamos al contexto acá perdón la composición acá si nosotros estuviéramos en una clase presencial se les preguntaría cuál es el personaje principal y todos coincidiríamos en qué es la chica que todos nos demos cuenta de algo y que todos entendamos algo en un cuadro es porque el pintor ha desplegado determinados recursos técnicos que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de eso no es de casualidad no es un milagro es porque el pintor usó determinados recursos que un señor como Fragonard los tenía reaceitados es un excelente pintor maneja la técnica al dedillo y la tiene como muy clara qué recursos usar para que yo como espectador sienta determinadas cosas frente a su obra hay elementos que son compositivos que son los que vamos a analizar ahora en primer lugar la chica está en el centro si ustedes se fijan la chica está en el centro pero no solo en el centro sino que además está en el espacio en el que se unen las diagonales nosotros tenemos una diagonal muy fuerte acá que está marcada por las hogas del caballero y por el as es una diagonal muy fuerte después tenemos otra diagonal muy fuerte acá que está marcada por las hogas del columpio y que llega hasta el otro caballero si no fuera por esas diagonales yo creo que a los caballeros ni los vemos pero además que las dos diagonales fuertes de la composición se crucen en el personaje principal lo destaca muchísimo lo hace mucho más llamativo y visible que si las diagonales apuntaran para otro lado aunque ya estuviera en el centro las diagonales son todas las toda la obra está en función de líneas diagonales porque bueno es un columpio y tratan de generar esta sensación de movimiento también hay como un cierto dinamismo y las diagonales siempre acompañan esa manera de elaborar el dinamismo pero también esas diagonales nos permiten ir descubriendo a los otros personajes y ahí es como que se nos aparece el tema la realidad es que el tema hasta ahora no nos resulta demasiado claro bueno ahí tenemos que saber quién es Fragonard nuevamente tener un poco de conocimientos del artista y un poco de conocimientos del contexto este cuadro es Rococo es un cuadro que se pinta durante el Rococo en Francia el Rococo es un estilo que acompaña las aristocracias del momento y que sobre todo representa estas aristocracias en su vida ociosa en sus fiestas en sus salidas en sus momentos de esparcimiento en sus divertimentos y vamos a ver muchas obras en donde vemos a esta gente muy engalanada muy bien vestida comiendo frente a mesas muy bien servidas disfrutando al aire libre en la campiña en picnics haciendo juegos bueno todo lo que tiene que ver con el tiempo libre y con el esparcimiento bailes todo lo que a ustedes se les ocurra entonces hay acá una constante ¿no es cierto? en mostrar escenas que podrían parecer banales en otro momento juegan a no sé a la escondida se columpian en un columpio bailan no sé qué cosas todos esos temas que podrían resultar como medios superficiales en otros contextos pero en el rococó eran muy muy usados pero también hay escenas que tienen que ver con algo como medio picaresco en donde por ahí se ponen como intención ciertos usos o prácticas sociales y son propias de este momento histórico y tampoco hubieran sucedido antes y tampoco hubieran sucedido después no se hubieran pintado en otro momento y tampoco en otro lugar que no fuera Francia nosotros vemos que la chica se columpia y levanta el piecito y miren como el zapatito sale volando y ese piecito apunta a esta escultura que es un putin un querubín que está haciendo silencio que es un amorcillo de digamos todos los que acompañaban a Cupido en la mitología romana ¿no? hace silencio y nos da como una sensación de que hay algo que lo que está sucediendo es secreto miren también como el árbol hace como una composición circular casi como que nosotros tenemos la sensación de que miramos esta escena casi como espiándola y algo medio bollerista en como nosotros como espectadores vemos esta escena la actitud de ella es una actitud muy coqueta levantar el pie y dejarle ver la pantorrilla y el muchacho este la saluda se saca el sombrero y la saluda ahora nosotros nos damos cuenta que el muchacho está entre unos matorrales y que probablemente no hay contacto visual entre los dos caballeros uno la columpia desde las sombras y el otro la saluda atrás de un arbusto la única que sabe que los dos caballeros están ahí es la chica más el huequito que se arma en el bosque más el amorcillo haciendo silencio empieza como a armarse una escena que ella no es solamente una chica que se columpia donde hay cierta coquetería donde hay cierta carga de sensualidad lo que Fragonard está pintando que igual es difícil de destramar si uno no conoce el tema es como difícil de desentrañar simplemente por percepción es esta chica muy jovencita que coquetea con un muchacho muy jovencito y que está siendo columpiada por su marido en general mis alumnos siempre piensan que el señor que está en las sombras es un sirviente pero si nosotros conocemos algo de historia del vestuario también nos daríamos cuenta de que los dos caballeros están vestidos de una manera equivalente primero que este es un muchacho más joven pese a que tiene una peluca blanca no es que es canoso sino que es un muchacho más joven y que los dos están vestidos como personas de la alta sociedad no como un sirviente de la chica sino como marido de la chica bueno por eso necesita ciertos conocimientos que tienen que ver con el contexto y con cuestiones que estaban sucediendo en ese momento que nosotros tenemos que decodificar ahora nosotros sabemos que la chica está vestida como una chica aristocrática aunque no sepamos nada de historia del traje o historia de la muda nos damos cuenta rápidamente que así no se vestía todo el mundo pero en el caso de los caballeros nos puede resultar un poquito más difícil entonces ahí sí algunos conocimientos de historia de la muda nos pueden llegar a servir este tema les repito no podría haberse dado en otro momento pero también la composición nos permite recomponer un poco el tema yo tengo que conocer el contexto porque si no la verdad que no llego mucho al tema pero la composición de alguna manera me ayuda a reconocer por lo menos a los personajes otra cosa que me parece súper interesante a nivel compositivo es que si nosotros partimos el cuadro a la mitad toda la carga de elementos pictóricos están abajo y arriba no hay nada es un cuadro de formato vertical es un rectángulo que está puesto en formato vertical y eso ayuda a la sensación de movimiento cuanto más apaisado es el cuadro más sensación de estabilidad tiene cuanto más vertical más sensación de movimiento se puede generar es difícil generar movimiento en un cuadro muy apaisado obviamente hay ejemplos que hay artistas que le buscan una vuelta pero es más difícil para agonar acá va lo seguro un cuadro en formato vertical la chica a veces columna las líneas diagonales para qué sirve la mitad superior de este cuadro que se tomó la molestia de pintarla súper minuciosamente porque hay hojitas ramitas cositas hay de todo pintado para qué sirve en este caso la mitad superior sirve para montar una cosa primero da aire yo para tener sensación de movimiento necesito que haya espacio si no tengo esta mitad superior la chica no tiene donde moverse y si no tiene donde moverse yo de nuevo siento la sensación de estaticidad tampoco vería la diagonal de las sogas entonces sería difícil que yo sienta que el columpio se está moviendo si no veo que las sogas están inclinadas la vería mucho más estática la composición perdería el centro la chica no estaría tan centrada y sobre todo perdería la diagonal de la luz que es hermosa y que es enriquecedora y que genera sensación de profundidad todo el cuadro se me vendría para adelante porque en realidad la escena está sucediendo adelante la profundidad en la parte de abajo es muy mínima yo tengo acá como un pequeño agujerito como para que que mi mirada descanse pero no tiene demasiada profundidad la profundidad está acá entonces pierdo un montón si saco esa mitad superior que parece que no sirve para nada en la pintura todo es intencional no es que yo saqué una foto y salió lo que salió y por ahí no me di cuenta que había algunos elementos que entran en mi fotografía y yo no los pude prever o no los pude manejar la foto puede tener cierto rango de azar las pinturas no o lo que pinto es lo que pinto si no lo quiero pintar no lo pinto y si decido pintarlo es porque lo decidí en función de algo en general les voy a mostrar obras de pintores muy conocidos entonces son decisiones de personas como bastante experimentadas y que tienen bastantes conocimientos y bueno tienen ciertos herramientas y ciertos criterios para tomar esas decisiones entonces cuando nosotros vemos que hay un espacio que parece vacío tratemos de pensar para qué está ahí y en general vamos a encontrar una respuesta que es interesante y que contribuye o a la composición o al sentido de la obra o al tema que se está desplegando para algo está para algo sirve entonces prestémosle tanta atención a los elementos pictóricos como al vacío el vacío en pintura como en la música es fundamental lo que pasa es que nosotros por ahí nos llevamos más por las cosas que vemos en el caso sobre todo por la chica que puede cautivar toda nuestra atención y de repente nos quedamos sin ver prácticamente lo que la rodea yo les decía también que bueno la chica es una primera figura no solo por cuestiones compositivas sino también por el color y por la luz está más iluminada que los otros elementos después vamos a ver el color pero bueno no quiero dejar de mencionarlo acá está más iluminada que los otros elementos pero también es una figurita en colores cálidos en un contexto de colores fríos el color no es llamativo en sí mismo los colores no nos llaman la atención porque sí sino por la relación que se establece entre los colores que hay en una pintura sobre todo entre los colores de las figuras y los colores del fondo si yo mezclo por ejemplo cálidos y fríos complementarios bueno si genero alguna de estas combinaciones me va a llamar más la atención si todo el entorno fuera naranja pastelado la chica quedaría como medio mimetizada con el entorno entonces su color nos llamaría la atención llama la atención por el contraste y casi que nosotros tenemos la sensación porque es un color muy cálido de su ropa que tiene volumen como que es muy firita entre las formas de trabajar el vestido como inflado por el viento del columpio más el color es como un pastelito que sobresale de la capa pictórica miren en este caso particular cuando hablábamos del aire de la composición este es Carracci un pintor del barroco el barroco ustedes saben que es un periodo que justamente se caracterizó por el horror al vacío se llenaban toda la superficie de las cosas si tengo una tela de un tamaño la pinto toda si tengo una iglesia la decoro con absolutamente todo lo que tengo por todos lados le pongo todos los colores que conozco y todos los materiales que se me puedan ocurrir bueno en el cuadro este de alguna manera dijeron lo mismo no estamos comparando si Carracci es mejor o peor pintor que Fragonard simplemente estamos comparando dos estrategias distintas porque responden a dos contextos diferentes y a dos estilos diferentes y tienen objetivos distintos pero Carracci acá está pintando la asunción de la Virgen que es un tema súper pintado por la pintura cristiana porque justamente es un tema importantísimo para la tradición católica la Virgen no muere es llamada por Dios al cielo y sube en cuerpo y alma pero en algunas pinturas aparece la Virgen alada con alas y sube y en otras es llevada por una luz o por ángeles Carracci opta por esta última solución y vienen unos angelitos y se llevan a la Virgen ahora yo no tengo sensación de espacio entonces me cuesta entender que la Virgen está subiendo a algún lado porque yo lo que veo es un marco y lo que veo es que la Virgen está viendo el marco si Carracci le hubiera dado aunque sea 10 centímetros más nosotros tendríamos la sensación de elevación hacia el cielo puso dorado trató de generar esta situación mística pero yo veo un montón de gente muy amontonada que parece el susto antes de la pandemia y veo una Virgen como muy comprimida fíjense que ni siquiera puede desplegarse tiene las rodillas como retraídas como que está como muy apretada por los ángeles que la empujan y queda como trabada con el marco y ahí entonces vuelvo a entender que el aire que me generó Fragonard en la parte superior del cuadro es fundamental y que si no estuviera eso ahí a mí me costaría un montón entender el movimiento el desplazamiento del cuerpo el columpio y después me costaría entender toda la escena ¿no? fíjense ahí una enorme diferencia ahora estamos con Malevich blanco sobre blanco Malevich es un pintor ruso de los movimientos abstractos que surgen a principios de las vanguardias abstractas que surgen a principios del siglo XX específicamente él pertenece a un movimiento que se llama el suprematismo Malevich le va sacando a la pintura todo lo que él considera que es superfluo como por ejemplo la historia religiosa la historia de la chica con su marido con su amante y todo la cosa que es narrativa alrededor del cuadro dice un cuadro no es un cuento no es una historia que te cuente un cuadro no necesariamente tiene por qué ser parecido a la realidad una cosa es la realidad otra cosa es la pintura entonces empieza como a sacar y a despojar de la pintura todo lo que él dice no es pintura y finalmente queda esto que es justamente una cachetada ¿no es cierto? esto es como un desarrollo teórico que hace Malevich en relación a el concepto de pintura y el concepto de arte ¿no? ¿qué es el arte? ¿qué es la pintura? es la pregunta de prácticamente todas las vanguardias de principios del siglo XX ¿no? ¿qué es arte y qué no lo es? ¿qué es pintura y qué no lo es? ¿de qué manera podemos repensar estos conceptos van a pensar a principios del siglo XX ¿no? y bueno esto funciona en Malevich como casi un ejercicio teórico no es que Malevich solamente pinta cuadrados blancos sobre fondo blanco él es una persona como muy reflexiva sobre la pintura después hace otras obras que son abstractas pero distintas y esto es como una propuesta como les digo de reflexión sobre la pintura muy teórica y muy importante que abre después todo un juego muy significativo para volver a pensar la pintura ¿no? él sabe que a nosotros no nos gusta esto que nosotros sufrimos cuando vemos esto y él sabe y dice de un punto en que cuando me puse a pensar en la pintura le fui sacando a la pintura lo que a la gente le gustaba de la pintura y lo que quedó fue esto entonces nos hace pensar si cuando vos le sacaste la pintura las cosas que no eran pintura y eso es lo que a mí me gustaba de la pintura por entonces a mí no me estaba gustando la pintura y mucha gente en realidad lo que le gusta es el cuento que se construye alrededor de la pintura pero no le gusta la pintura en particular y ese cuento podría transformarse en otra cosa y podría narrarse desde otro lugar podría ser no ser una obra de teatro podría ser otra cosa ¿no? bueno todas esas reflexiones son súper interesantes para para nosotros obviamente y para empezar a pensar en el arte y todo lo que se despliega alrededor de estas nuevas miradas acerca de el fenómeno artístico ¿no? pero ¿por qué traigo esto en colación a la composición? porque pese a que acá lo único que nosotros vemos es un cuadrado blanco sobre un fondo blanco acá también hay composición hay decisiones que está tomando el artista está tomando la decisión de ver cómo pone el cuadrado dónde lo pone hasta en la situación más mínima más mínima como esta creo que es el ejemplo más mínimo que les podía poner hay una decisión entonces composición va a haber siempre siempre absolutamente siempre nosotros vamos a estar siempre atravesados por la composición y siempre vamos a tener algo que pensar obviamente la composición de Fragonard vamos a poder estar hablando durante tres días la composición de Malevich no pero siempre hay algo que nosotros podemos pensar en relación a la composición ¿sí? hasta en la obra que nos parezca menos o más sencilla en ese sentido hay algo que podemos pensar muy bien el otro aspecto que podemos analizar dentro del análisis formal es el espacio ¿no? toda pintura en cualquier superficie sea en una pared en una tabla en una tela en un papel en lo que sea toda pintura va a tener dos dimensiones que son reales tiene un ancho y tiene un alto esas son las dimensiones reales durante un montón de tiempo a los artistas esas dos dimensiones las recontra alcanzaron y no necesitaron más que eso dijeron bien estamos con eso nos alcanza acá tenemos por ejemplo un ejemplo Egipto una pintura sobre una pared en Egipto donde las figuras son planas y el espacio es plano no generan volumen en las figuras y no generan profundidad si ustedes ven figuras chiquititas es por cuestiones jerárquicas esos que están adelante son los barqueros menos importantes que el faraón abajo las reinas las diosas son todos menos importantes que el faraón entonces el tamaño de las figuras está dado por cuestiones de jerarquía y no por distancias nadie está más lejos ni más cerca porque no hay espacio no hay profundidad en la edad media pasa lo mismo las damas juegan al ajedrez las damas son importantes son más grandes los músicos amenizan la escena no son tan importantes son más chiquitos no es que los músicos estén adelante atrás al costado no importa la escena es plana las figuras son planas para generar esa sensación de planimetría la línea de contorno de las figuras es muy marcada es muy gruesa y eso es plana fíjense acá también tenemos línea de contorno gruesa pero además tenemos colores planos en los cuerpos o sea que no hay gradación de color no hay juego de luces y sombras no hay nada difuminado o sea son contornos muy concretos de colores planos para que yo pueda ver el ajedrez de las damas me lo rebaten porque si no ni me entero no hay un punto de vista más alto ni más bajo todo se ve desde el mismo lugar en la otra escena es maravilloso fíjense es un ataque naval a una isla entonces la isla aparece de una forma y los barcos de otra porque me la rebaten para que yo vea la isla pero entonces las naves terminan pasando por abajo de la isla bueno ahí se generan todo un montón de problemas lógicos físicos porque justamente lo que no hay es está todo pintado como si fuera desde arriba pero tratan como de jugar con los espacios y bueno generan como unas perspectivas de lo más confusas ¿no? ¿cuándo empieza a representarse la tercera dimensión la profundidad o la perspectiva? en el renacimiento en el 1400 hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que una pintura tuviera que tener profundidad si querían hacer algo con profundidad hacían un relieve hacían una escultura no hacían una pintura cuando querían hacer un plan no hacían una pintura era muy sencillo en ese momento era muy lógico para ellos en ese momento en el renacimiento es cuando se va a teorizar más esto por ahí en Roma nosotros encontramos algunas pinturas murales que tienen algo de perspectiva o ciertas sensaciones ilusorias de profundidad pero cuando esto se teoriza y se empieza a reflexionar sobre esto es con el renacimiento sobre todo un caballero se llamaba Brunelleschi que va a desarrollar lo que fue la perspectiva lineal él va a decir bueno si yo genero que las líneas se unan en un punto de fuga entonces yo destaco a una figura por sobre las demás sin necesidad de hacerla más grande ese es el primer punto es el punto más importante de la perspectiva lineal pero además puedo generar a través de esas líneas por ejemplo ahí fíjense los casetones del techo o generar la sensación de que hay espacio en una habitación de que hay distancia en una plaza por ejemplo un ejemplo que siempre usamos para hablar de la perspectiva lineal es la última escena de Leonardo porque es como tan conocida por todos que nos sirve para pensarlo en general todos los pintores pintaban alguna última escena es un tema súper conocido súper importante el problema es que en general los pintores cuando pintan la última escena lo pintan a Jesús en la cabecera eso les genera un montón de problemas compositivos ustedes saben que la última escena son trece caballeros cenando en una mesa entonces me queda Jesús en la cabecera y después es como que me quedan seis de un lado y seis del otro entonces cuando yo veo la pintura me encuentro con seis espaldas que tapan las caras de los que están de frente y Jesús en la punta del cuadro es una composición que nunca ha terminado de funcionar bien acá Leonardo lo que hace es me pone a los trece de un solo lado de la mesa esto es raro ¿no? ¿quién va a cenar así? tiene sentido por el lugar donde está es justamente un comedor en un convento entonces aparece en una pared la última escena con todos los apóstoles y Jesús mirando hacia los monjes que están cenando como si fuera del otro lado de la mesa no es que ese lado de la mesa está vacío sino que del otro lado lo ocupan digamos los monjes del convento hay algo simbólico que puede resultar ahí como interesante y que le cierra un poco la lógica a la obra pero entonces Leonardo no nos va a poner a Jesús en la punta cabecera donde siempre se sienta el personaje principal me lo va a poner en el medio de la mesa y la primera pregunta que se hace todo el mundo es entonces ¿quién lo va a ver? si vos pones a Jesús en el medio de la mesa ¿cómo lo destaca? ¿lo vas a pintar con brillitos? ¿le vas a poner dorados? ¿el Espíritu Santo revoloteando arriba? no porque en esta etapa del renacimiento ellos ya no quieren hacer eso empieza a ser como todo más como una copia más mimética de la realidad ¿lo vas a hacer más grande? no los voy a proporcionar a todos ¿y cómo se va a ver? ¿cómo se va a destacar? bueno justamente todas las líneas convergen en él los gestos de las manos fíjense ¿no? muchas de las miradas las líneas de estas como paredes perdón como puertas que se abren en la pared y todos los casetones que son estos agujeritos que están en el techo cuadrado además obviamente hay otros recursos nunca usan un solo recurso Jesús está enmarcado en una ventana aparece en una composición triangular todos se agrupan de a tres menos Jesús que está solo genera entonces un montón de a través de un montón de elementos o de recursos técnicos la posibilidad de que yo reconozca a Jesús como la figura principal ¿no? ¿y por qué hablamos de perspectiva? o sea la perspectiva lineal entonces nos evita todo lo que tiene que ver con la jerarquía y la perspectiva jerárquica ¿no? ahora ¿genera espacio? y sí miren acá ¿cómo genera la sensación de distancia? por las líneas del piso de los baldosones del piso por las líneas de los balcones siempre necesito líneas ¿no? para la perspectiva lineal necesito líneas es un tipo de dibujo muy minucioso técnico también le llaman en algunos lo estudian los chicos en los colegios técnicos como dibujo técnico dibujo arquitectónico es con regla o sea no es un dibujo a mano alzada creativo no es un dibujo calculando pero funciona funciona perfecto tiene un montón de elementos que son súper importantes por los cuales funcionó muy bien en el renacimiento también ¿no? pero bueno después nos encontramos con otros problemas cuando Leonardo quiere pintar la Yoconda las líneas no le sirven para nada ¿qué perspectiva lineal va a desarrollar acá? la figura más importante está adelante entonces no hay fugas que nos apunten a ella pues está adelante primer plano ocupa toda la escena la pregunta no es cierto de Leonardo es ¿cómo hago para que el paisaje tenga profundidad aunque no tenga línea? porque la naturaleza no crece en líneas prolijitas entonces no me va a funcionar la perspectiva lineal para trabajar el paisaje bueno un poco la importancia significativa de la Yoconda entre otras muchas cuestiones tienen que ver con que Leonardo logra uno de los paisajes más largos de la historia del arte resolviendo cuestiones que una vez que las resolvió Leonardo todo el mundo las entendió pero hasta que no las resolvió Leonardo eran muy difíciles de entender Leonardo pinta la figura adelante y todos hasta ese momento sabían que si pintaban las cosas de atrás en colores fríos se iban a ver más lejos o lo que querían que estuviera atrás en colores fríos se iban a ver más lejos eso es algo que todos los pintores de la época conocen y usan lo que pasa es que ponían atrás una especie de celeste que daba la sensación de que atrás había como témpanos flotando siempre en el paisaje era una cosa que no quedaba muy natural y era tan extraña que llamaba tanto la atención que al final uno se concentraba como espectador en eso que estaba atrás y entonces ya no era la sensación de lejanía no se producía esa sensación siempre es ilusoria la tercera dimensión nunca es real nosotros tenemos dos planos reales el alto y el ancho o dos dimensiones reales el alto y el ancho son reales y concretas las podemos medir como una regla ahora la tercera dimensión es una ilusión es un truco el pintor tiene que engañármelo si no no funciona bueno ¿cómo se hace? Leonardo lo que entiende es lo que se va a llamar perspectiva atmosférica Leonardo lo que entiende es que la distancia de espacio entre la Yoconda y el paisaje que está atrás por ejemplo tiene aire no es vacío tiene aire y que el aire tiene humedad y eso va a hacer que las cosas que están lejos no solo se vean en colores más grises no es azul ni es celeste son colores más grises sino que además se van a ver más difuminadas lo que digamos el aporte más fundamental de Leonardo es borrar la línea de contorno borra la línea de contorno de lo que está afuera fíjense que parece totalmente borroso y entonces yo tengo la sensación de que está lejísimo para nosotros darnos cuenta de esto después de haber visto fotos es muy fácil enfocamos acá lo de atrás aparece desenfocado pero ustedes pónganse a mirar un paisaje en la lejanía con los ojos no con un dispositivo sino mirarlo y van a ver que no se ve no es tan claro no es tan evidente porque yo miro y hago foco en un plano y lo veo pero no estoy viendo lo que está atrás y después hago foco en lo que está atrás y lo veo pero no veo lo que está adelante tener la sensación de ver desenfocado salvo que uno tenga un problema visual pero tener la sensación de ver algo desenfocado nosotros tenemos esa experiencia por la fotografía y nos resulta muy fácil de entender lo que propone Leonardo pero entenderlo en la época de Leonardo fue un desafío enorme una vez que Leonardo lo pintó ya lo entendió todo el mundo pero bueno fue el primero ese es el gran valor que tiene la Yoconda por eso la Yoconda en su momento y hasta no sé hasta principios del siglo XX era una obra que no era tan popular para todo el mundo conocida como lo es ahora sino que era una obra muy conocida en el ámbito artístico los artistas la conocían y la copiaban y la estudiaban pero no era tan popular como es ahora la popularidad de la Yoconda se fue construyendo por otros motivos que no son justamente estos que evidentemente le atañen o le interesan específicamente a los artistas entonces lo que va a desarrollar Leonardo acá es la perspectiva atmosférica para el tratamiento del espacio y después también nosotros vemos que la figura tiene volumen la figura tampoco es plana miren las manos la barbilla los párpados y eso es porque también borra la línea de contorno y desarrolla una técnica que se llama el esfumato que es como difuminar entonces a medida que va trabajando por ejemplo la mano pasa de las zonas de sombra a las zonas de luz con una maestría única pero además sin líneas que bordean él dice que pintaba tanto con el pincel como borraba con el dedo iba pintando y borrando pintando y borrando y con eso generaba como una cosa difuminada en donde se van como mezclando los tonos de la luz a la sombra y uno tenía la sensación de que casi le tocabas la mano a la yoconda fue muy llamativo cuando pintó esto porque logra desarrollar algunas cuestiones que fueron muy importantes a partir de ese momento y bueno una vez que se entienden ya vemos que la mayoría de los pintores sigue trabajando en esta línea solamente para conectar dentro del arte las cosas no son progresivas y no estamos desarrollando cuestiones tecnológicas acá una vez que los artistas descubren cómo usar la perspectiva la van a usar durante un montón de tiempo y en el siglo XX se pone en cuestionamiento y hay artistas que la van a seguir usando y hay artistas que ya no como que a partir de un cambio este cambio va a acumularse para siempre como que nosotros por ejemplo no sé ahora nos mandamos un mensaje por celular no sé si no vamos a usar palomas mensajeros hay cosas que no vamos a volver a usar pero en el arte no es así no hay cuestiones que se resuelven y que quedan resueltas para siempre tampoco tiene que ver con cosas que tienen que ver con el talento si en la edad media no resolvieron esto fue porque no les interesó y no se lo preguntaron y porque cuando querían hacer algo que tenía volumen hacían otra cosa hacían un relieve cuando los seres humanos se pusieron a pensar ¿por qué no representamos la tercera dimensión en la pintura? ahí lo resolvieron y se pusieron a pensar en esto en el renacimiento no es que en el renacimiento eran más talentosos ellos dicen que sí pero no es así y no es que acá en el arte moderno había menos talento que también es una acusación que siempre reciben los pintores modernos pintan así porque no saben dibujar no hacen la perspectiva porque no saben deforman las figuras porque no lo saben hacer bien es la crítica y el cuestionamiento que siempre reciben muchos pintores por ejemplo abstractos o los expresionistas bueno un montón de estos pintores bueno no es así son decisiones que tienen que ver con la sensibilidad de una época los intereses personales del artista los contextos en los que están atravesándose las vanguardias a las que pertenecen etcétera la línea de contorno de la que hablábamos es esta cuanto más marcada aparece la línea de contorno más se aplana la figura funciona para separar muy claramente la figura del fondo pero me aplana la figura son decisiones ¿no? vamos a ver cuadros del barroco o mismo de Leonardo el San Juan Bautista por ejemplo Leonardo que parece como que emergen de las sombras y la relación figura-fondo se hace difícil de establecer acá no tenemos súper claro dónde empieza la figura y dónde empieza el fondo son decisiones de plásticas ¿no? en relación a la pincelada quería que comparáramos dos obras que me parece que son como bastante interesantes para pensar las diferencias en la pincelada y obviamente también diferencias técnicas ¿no? esta obra es de un pintor del romanticismo inglés William Turner pintada en 1842 y es un barco en medio de una tormenta de nieve en el mar el barco se encuentra en el centro la composición es circular y la paleta de colores tiene blancos ocres azules y negros ¿no? entonces las describo así más o menos es lo básico de la obra fíjense Okusai 1830 prácticamente en el mismo momento pinta la gran ola es una composición circular con un barco en el medio del mar está también en una tormenta con una ola y la paleta de color es blanca negra azul y ocre casi que en la misma obra y son más diferentes imposibles ¿no? esta está pintada en tinta sobre papel esto está pintado en óleo sobre tela eso es fundamental pero también otra diferencia importante es todo lo que tiene que ver con sobre todo lo que queremos traer acá colación con la pincelada el óleo permite por sus características técnicas arrastrar se seca más lentamente y es más elástico más aceitoso entonces yo puedo hacer una pincelada como más larga en cambio la tinta no me va a permitir la tinta seca rápido sobre papel y no me va a permitir hacer una cosa como muy gestual acá también fíjense que Opusay hace unas formas muy delineadas y eso genera menos sensación de profundidad es muy nítido muy nítido y acá no tenemos ninguna nitidez casi que si no leemos el título del cuadro no sabemos si ver un barco casi que parece una mancha nada más pero Turner sabía que venía una tormenta y le pide a unos marineros que lo dejaron subir a la parte donde se subía el vigía en el mástil como el carajo se ata y quiere pasar la tormenta quiere tener la experiencia de la tormenta desde ahí arriba bueno imagínense lo que fue eso dicen que se movió se zarandeó el agua de la tormenta que bajaba el agua del mar que subía y no sabía que era una cosa que era la otra no sabía que estaba arriba que estaba abajo estaba en un nivel de mareo total de desconcierto total de desorientación total cuando lo bajan en una piltrafa humana cuando se recompone pinta este cuadro que genera un poco esa sensación de la confusión y de esa sensación de no poder ver bien de que se te confunden todos los bordes todos los límites que no sabes que hay que no hay que estar con los ojos llenos de agua bueno un poco esa sensación del mareo de la confusión está presente en esta obra en la obra de Okusai no es mucho más concreta mucho más clara mucho más definida y eso es por la pincelada obviamente la pincelada está sujeta a la materialidad y a la técnica pero también es interesante que nosotros pensemos bueno qué es lo que nos están queriendo transmitir a qué tradición pertenece cada uno qué técnicas está usando cada uno y bueno qué composición usan un montón de elementos y las diferencias fundamentales que nosotras nos encontramos acá tiene que ver con lo gestual y la pincelada ahora curiosamente esta prácticamente no la vemos está sumamente indefinida pero nos resulta mucho más real por ahí en la sensación de la experiencia de la tormenta que esta que tiene más que ver con una ilustración ¿no? ¿no? ¿cuál es la relación que se establece entre una pintura y el modelo ¿no? eso que los griegos llamaron mimesis es la copia lo más literal posible de la realidad y eso no lo vemos solamente en Grecia fue importante en algunos periodos de la historia para los griegos fue fundamental para los romanos fue fundamental después en la edad media no en la edad media buscó otra cosa mucho más espiritual en el renacimiento fue muy importante bueno hubo momentos en la historia del arte en donde la copia mimética de la realidad fue un objetivo cuando hablamos de copia mimética no nos referimos al realismo el realismo es un movimiento que tiene que ver con una manera de representar la realidad sin idealización donde se representa por ejemplo la pobreza donde se representan como otras cosas que tienen que ver con correrse del canon de belleza es otro concepto ¿sí? en arte a veces palabras que se usan en el lenguaje coloquial de una manera dentro de la historia del arte significan otra por eso hay que tener un poquito de cuidado con las palabras que usamos o cuando leemos un libro tenemos que tener en cuenta es un libro de historia del arte cuando se habla de arte moderno no se refiere a la modernidad histórica el arte moderno es siglo XX en la historia del arte también la modernidad histórica empieza en el renacimiento para la historia hay determinados conceptos que en distintas disciplinas no significan lo mismo o que en el lenguaje coloquial no significan lo mismo para nosotros en la historia del arte ¿no? entonces nosotros cuando vemos una obra que copia la realidad hablamos de mimesis en este caso estamos hablando de un pintor que pertenece a un movimiento que se llama hiperrealismo que son movimientos que buscan copiar la realidad hasta más exacerbada de lo que la ve la vista yo no veo los poros de las personas no veo tan minuciosamente no veo veo por ahí un reflejo de un anteojo pero no llego a detenerme y pensar a ver qué es lo que se está reflejando en ese anteojo ¿no? veo una persona chavo ya está bueno él me pinta todos esos detalles tan minuciosamente me lo agranda en una obra y además me hace concentrar en eso porque en general nosotros nos concentramos en una pintura mucho más y yo termino viendo más detalles que en la vida real ¿no? pero después tengo otros artistas acá también es otra otra estrategia digamos de acercamiento a la realidad ¿y qué pasa con esto? vaya también es un pintor ecuatoriano y decide pintar corriéndose de esa manera de representar la realidad miméticamente y los personajes están distorsionados yo reconozco que son personas pero no están pintados miméticamente ni de manera minuciosa con un personaje real hay estudios anatómicos hay un montón de cosas pero yo no veo a un personaje real obviamente Guayas a mí lo hace intencionalmente porque él no quiere que yo vincule esta obra con un personaje en particular sino que quiere que yo piense en la humanidad que pueden ser en cada lugar humanidades diferentes ¿no? podemos hablar de cuestiones de clase podemos hablar de cuestiones de raza de género no por su nombre podemos hablar de cuestiones de raza podemos problematizar en función de lo que nos angustia a nosotros en cada sociedad en cambio la obra que nos pone Jack Close es el señor Smart es un amigo de él y está pintado por el modelo de esta obra y yo lo único que veo acá es la capacidad minuciosa del artista de pintar y de captar hasta la última micro milésima parte de la realidad no me está transmitiendo una emoción está justamente mostrando esa habilidad técnica que tiene el hiperrealismo el fotorrealismo todos esos movimientos que son muy sobre todo del siglo XX sobre todo en Estados Unidos tienen que ver con eso en la capacidad técnica de representar la realidad y de desplegar ciertos conocimientos acá encontramos una cosa totalmente distinta totalmente distinta donde el artista está buscando generar una expresión que la pintura mimética de la realidad distorsionaría demasiado no me permitiría llegar a lo que él quiere mostrarme a través de una pintura mimética de la realidad bueno ¿cuándo empieza a suceder esto? esto empieza a suceder a fines del siglo XIX cuando determinados pintores empiezan a sentir que la pintura no tiene por qué no está obligada a representar la realidad tal y como la realidad aparece ante nosotros cuentan que cuando una señora se le acerca a Cezanne y le pregunta maestro ¿por qué sus naranjas no parecen naranjas? Cezanne le dice señora si quiere una naranja vaya a la verdulería no importa si la historia es cierta o no a mí me encanta nunca hay que dejar que la realidad arruine una buena historia y me parece que tiene mucho que ver con lo que Cezanne está planteando que es un mito o no no importa Cezanne era medio como malhumorado y era gruñón así que puede ser pero a Cezanne no le interesan las naranjas a él le interesa la pintura y él está pintando las naranjas elige pintar naranjas porque en 1895 todavía no da como para correrse totalmente de la figuración pero está pensando en formas está pensando en geometrías está pensando en color entonces las naranjas están ahí porque tienen una forma que se puede geometrizar y porque tienen un color pero no porque son naranjas esto lo va a trabajar después un poco más Magritte con esta obra tan maravillosa que es parte de una serie que se llama La tradición de las imágenes hay un libro muy lindo escrito por Foucault que analiza esta obra de Magritte que es un chiquitito es una belleza ya el título de Magritte es hermoso todo el mundo le dice a esta obra esto no es una pipa porque el cartelito dice esto no es una pipa pero la obra se llama La traición de las imágenes y para nosotros hoy esto es bastante evidente obvio que esto no es una pipa pero en la época de Magritte esto era un desafío eso no es una pipa es un dibujo es una pintura de una pipa y obviamente Magritte dice los problemas que tengo yo para pintar una pipa no son los problemas que tiene la persona que hace una pipa el que hace una pipa está trabajando con otras materialidades está trabajando con otras cuestiones que tienen que ver con el volumen está trabajando con el problema de lo utilitario esa pipa tiene que servir para fumar otros problemas tiene yo puedo no haber fumado nunca en pipa y puedo pintar una pipa no sé para qué sirve una pipa y puedo pintar una pipa ahora mis problemas como pintor no van a ser los mismos del que produce una pipa y el resultado final tampoco va a ser el mismo no me voy a poder fumar el cuadro no entonces las necesidades y los conocimientos que tiene que desplegar Madrid no son los mismos ahora por qué tiene que estar sujeto a la realidad esa es la pregunta que ellos se hacen por qué pese a que yo me tengo que formar de otra manera conocer otras cosas y pensar otras cosas sigo sujeto a la realidad y sigo teniendo que pensar en función de la realidad y la realidad sigue siendo uno de mis principales condicionamientos y soy medido en función de la realidad lo primero que le dicen a estos pintores como Cezanne por ejemplo que es lo primero que le dicen a Cezanne también es que no dibujan porque no pueden no, ustedes no saben cualquiera que sabe dibujar dibujaría ¿por qué no dibujan? porque no saben punto no hay mucha más vuelta que darle la pintura mimética la pintura que se parece a la realidad es cómoda para los espectadores cuando yo veo esto rápidamente me doy cuenta que esto está bien pintado y me sorprendo y digo, mira es igualito igualito cuando veo esto más todavía ¿no? digo, qué belleza cuando veo los brillos de las telas cuando veo la forma sinuosa del cuerpo de Venus todas las texturas los brillos los reflejos el tratamiento del color el cuerpo acá hay dos cosas que están justamente con las que está trabajando Velázquez por un lado la belleza la representación de la belleza está muy vinculada al arte muy vinculada al arte hay mucha gente hasta el día de hoy que sigue pensando que el arte tiene que ser la representación de cosas bellas y por eso hay mucha gente que se enoja mucho con el arte contemporáneo porque el arte contemporáneo no le interesa la belleza no es uno de sus problemas y por otro lado la representación mimética de la realidad bueno Velázquez obviamente en el barroco español desarrollar estos temas tiene sentido ahora en la modernidad los pintores empiezan a buscar otras estrategias con otros recursos porque también ya están aburridos de pintar naturalezas muertas flores macetas y cuestioncitas y frutitas entonces bueno empiezan a pintar otras cosas pero hasta el día de hoy estos pintores siguen siendo cuestionados y en general el cuestionamiento tiene que ver con que se les acusa de desconocimiento no saben bueno luego al color y la luz que ya habíamos mencionado cuando vimos la chica del columpio algunos elementos así aunque sea como para que ustedes los tengan en cuenta para pensarlo ¿sí? hay colores que son armonizados mucho tiempo se usaron colores armonizados un montón de periodos de la historia del arte trabajaron con colores armonizados sobre todo el barroco el neoclasicismo el romanticismo fueron estilos que trabajaron mucho con la armonización eso quiere decir que todos mis colores los mezclo con un color que en general era el ocre entonces los colores distintos empatan porque tienen una base que es igual puedo poner un rojo un verde un azul un amarillo pero todos como que en gama a través de esa base ocre esto seguramente ustedes lo tienen súper presente si no saben de pintura lo podrán usar en los dispositivos cuando sacan fotos con filtros ¿no? imagínense ponerle un filtro de un color ocre que hace que los colores no tengan contraste la comparación es esto estos son colores puros Matisse es un pintor del fobismo y empiezan a usar los colores puros los colores puros son contrastantes vibrantes y sobre todo si yo es lo que trabajo dentro de los colores puros son los complementarios nosotros tenemos en pintura tres colores primarios el rojo el azul y el amarillo esos tres colores primarios forman tres colores secundarios yo mezclo rojo y azul formo violeta si mezclo azul y amarillo formo verde y amarillo y rojo formo naranja los colores complementarios son la mezcla de un color primario con un color secundario y el color secundario con el que se mezcla y primario es el que no lo tiene por ejemplo el violeta está formado por rojo y azul y el color primario que no tiene es el amarillo el complementario del amarillo es el violeta el naranja es amarillo y rojo entonces no tiene azul el color complementario es el azul y así sucesivamente el color complementario del verde es el rojo porque no tiene nada de rojo los complementarios son colores que cuando vos pones uno al lado del otro vibran más si yo pongo naranja y rojo esos colores como que se engaman como el naranja tiene notas rojas cuando pongo naranja al lado de un rojo es como que se funden siempre piensen que los colores no se ven individualmente sino en su relación entonces el rojo va a vibrar distinto si está al lado de un naranja que si está al lado de un verde eso en un momento se conoce de manera intuitiva los colores fríos dan sensación de lejanía los cálidos se acercan hay cosas que se conocen de manera intuitiva se empiezan a entender mejor a partir del siglo XIX mediados del siglo XIX en el impresionismo por ejemplo un físico de nombre Chebrel empieza a desarrollar estudios un poco más científicos del color es súper complejo estudiar el color porque tengo que estudiar primero la luz y después tengo que estudiar cómo vemos nosotros y después cómo procesa mi cerebro lo que vemos hay cuestiones de óptica cuestiones de física cuestiones psicológicas culturales es súper complejo por ejemplo a principios del siglo XX se descubre que la luz viaja digamos hasta la superficie de las cosas y que una cosa azul absorbe todas las frecuencias de luz salvo el azul y por eso yo veo azul y ahí se va a crear un movimiento artístico abstracto que se llama el rayonismo que habla justamente de los rayos de luz que impactan en las cosas y se despiden pero bueno son descubrimientos que están en el área científica que tienen una incidencia muy fuerte en el arte la luz y el color están súper relacionados es casi que los tenemos que pensar en conjunto porque la luz se forma a través del color se genera a través del color y acá es muy importante por ejemplo si yo tengo claridad o oscuridad si mi obra o mi composición va a estar iluminada por luz natural o por luz artificial la luz natural es una luz fría uno tiende a pensar que la luz natural por ser luz del sol es una luz muy cálida pero a menos que es un atardecer es una luz más fría que permite justamente como se ve a la izquierda en ese detalle de la obra de Rafael mostrar a los personajes y que cada uno se vea con los colores que tiene con bastante nitidez y que no haya fuertes contrastes de luces y sombras del otro lado tenemos un Rembrandt que es un espacio interno iluminado con una pequeña vela y genera fuertes contrastes de luces y sombras y además una luz muy cálida o es una vela es una luz que siempre es dorada me trae a sacar a Vallo la luz de Caravallo es una luz que no es real es la luz de un milagro fíjense como la luz sale Mateo es uno de los cuatro evangelistas el ángel viene le dicto uno de los evangelios Mateo empieza a escribir fíjense como la luz sale del libro sale del propio evangelio de la palabra de Dios y la otra parte de la luz sale de la aureola y un poco el ángel porque viene del cielo tiene su luz una luz imposible de replicar en el mundo físico real que no existe entonces son luces muy teatrales ¿no? bueno mismo los horacios también tiene una luz muy teatral las poses también son muy teatrales es todo muy teatral ¿no? acá por ejemplo yo me imagino de dónde sale la luz una puerta una ventana una abertura pero no la veo es una fuente de luz dirigida pero no es visible entonces hay algunas preguntas que yo le pueda hacer a la luz ¿cuál es la fuente? ¿es una vela? ¿es una ventana? ¿es un milagro? ¿cuál es la fuente? ¿es visible? yo veo la vela en ninguna no la estoy viendo miren acá no veo la ventana yo me la imagino pero no la veo acá no veo la vela me la reimagino pero no la veo ¿es dirigida? ¿es difusa? ¿cuál es la temperatura ¿no? de la luz ¿cuál es la temperatura del color de la luz? en esta época bueno las épocas que estamos viendo es muy evidente las luces artificiales son cálidas porque son de fuego y las luces artificiales y las luces naturales perdón cuando estás al sol en general son frías algo que es un atardecer bueno hay como algunas cosas que son más fáciles de reconocer pero después un pintor también puede hacer lo que quiere y en una composición puede justamente hablar de una luz interior pero que sea friosa los pintores pueden tomarse esas libertades que por ahí un fotógrafo no puede pero después también nos encontramos con cuadros como estos donde el color es protagonista pero la luz no no sé es otra cosa ni siquiera sé si tú es una ventana o es un cuadro un póster pegado no tengo ni idea no tengo perspectiva no tengo profundidad la mesa se me funde con la pared acá está todo aplanado ¿no? Matisse no tiene ninguna intención de representar la realidad miméticamente al contrario me la distorsiona a propósito como para que esté todo el tiempo confundida la señora sirve la mesa atrás de la mesa hay una sija pero me puso el mantel con el mismo estampado que la pared entonces eso a simple vista no la veo y me genera como esas pequeñas contradicciones que me cuesta ¿no? entender con claridad qué es lo que me está queriendo mostrar o de qué manera me lo está queriendo mostrar tiene otras intenciones el fobismo justamente trabaja el color de una manera que resultaba muy desconcertante en esta época pero también las formas también los planos también los espacios pictóricos permite como otras estrategias ¿no? y a otros usos por eso le pusieron ese nombre la crítica le pone ese nombre de fieras con una intención totalmente despectiva ¿no? el impresionismo probablemente sea uno de los movimientos que más teoriza alrededor del color porque el barroco por ejemplo trabajó mucho en relación al color pero por ahí no fue el objetivo primero en cambio en pintores como Monet sí esta cita por ejemplo da cuenta un poco de eso ¿no? de cuanto más viejo me hago más cuenta me doy de que hay que trabajar mucho para reproducir lo que busco lo instantáneo la influencia de la atmósfera sobre las cosas y la luz esparcida por todas partes este es el objetivo de pintores como Monet representar la luz acá vemos la fachada de la catedral de Rennes que pintó 31 veces en el lapso de 3 años y pico las pintó a la tarde a la mañana a la noche al mediodía nublado cuando había sol en primavera en otoño en verano en invierno cuando todas las cambios ¿no es cierto? de la luz posible ¿qué es lo que está tratando de demostrar Monet con esto? que hasta una iglesia gótica que lleva ahí cientos de años cambia en función de la luz se modifica se altera en función de la luz la luz va a darle un no sentido a las cosas y el impresionismo va a trabajar muchísimo sobre eso y va a trabajar en relación a los juegos de luces y sombras y a pensar la luz y la sombra desde el color no desde la ausencia la sombra desde la ausencia de color sino la sombra como color también son un montón de cuestiones que van a teorizar los impresionistas sumamente interesantes y es un poco el objetivo de representar esa cosa que tiene que ver con lo instantáneo con cosas que son mínimas y que suceden en un fragmento de tiempo y el último paso de este análisis tiene que ver con algo más vinculado con lo técnico y acá por ahí es más difícil de darse cuenta o de precisar o de ver en una reproducción pero bueno de alguna forma algo les voy a contar como para que también vayamos teniendo la sensación de qué pasa con las texturas con las pinceladas vamos a ver algo de fresco templo acuarela ullo acrílico algunas cosas más las primeras pinturas que se hicieron no eran móviles eran directamente sobre las paredes en Egipto en Grecia en Roma se pintaba directo sobre las paredes recién en la edad media empieza a pintarse sobre tabla y en el renacimiento se va a pintar sobre tabla y sobre tela pero durante muchísimos siglos la humanidad cuando quería tener en una pared una pintura la pintaba directamente sobre esa pared el problema era de qué forma pintar y que la pintura no se cayera de la pared porque la pintura se desvanecía por el sol se caía se resquebrajaba no se quedaba adherida la pared probablemente de casualidad alguien se dio cuenta de que el fresco era la mejor de las técnicas posibles para pintar sobre una pared eso quiere decir que cuando construían la pared con piedra ladrillo lo que sea esta pared se revocaba con una como un revoque fino y sobre ese revoque mientras todavía estaba húmedo fresco se tenía que poner el color el revoque absorbe el color y el color queda adentro y no pegado entonces no se cae ahí vemos por ejemplo estos son de Pompeya y vemos cómo se cayó el revoque pero si no se caía ese revoque el color sigue en perfecto estado bueno en Pompeya todo quedó como medio congeladito pero piensen que esto tiene 2000 años y todavía se ve bien y se ven nítidos los colores vibrantes brillantes bueno es realmente muy muy resistente ¿no? ahora es re complejo es súper súper elaborado el sistema sobre todo porque se pintan superficies grandes ¿no? y el color en esta época se fabrica color por color de manera manual ¿no? entonces en general lo que hacen los pintores es o lo que cuando trabajan en pequeños formatos es pintar todos los rojos preparan el rojo pintan todos los rojos preparan el azul pintan todos el azul acá nosotros tenemos toda una habitación con las cuatro paredes con un fondo rojo y yo lo tengo que preparar durante un montón de meses y tengo que preparar el rojo de la misma manera para que no me genere ninguna diferencia uno se queda corto con la pintura vas a la pinturería industrial y compras otra lata es de otra serie y ya está alterado el color muchísimas veces imagínense cuando era una preparación manual que se hacía mezclando cocinando moliendo aplastando triturando era recontra complicado esto implica ya de por sí una enorme dificultad había una persona que estaba preparando color y que se dedicaba solamente a eso concentradísimo y lo que se pinta es un cuadradito y yo preparo salen carísimos además los colores entonces yo preparo la cantidad justa de todos los colores que vas a usar para que no haya mucho desperdicio de todos los colores que vas a usar y vos pintás ese sector que es el que está como enduido digamos al día siguiente yo tengo que saber más o menos cuán rápido avanzo al día siguiente preparo otro sector hago todo el enduido lo dejo prolijito que se yo y mientras está fresco me pongo a pintar si no llego a terminar esa parte y se me seca el enduido tengo que picarlo y al día siguiente enduir de nuevo o sea que es realmente una cosa súper compleja tengo que apurarme estar súper concentrado tener todo muy bocetado tener un equipo de trabajo que me ayude no puedo estar sola es imposible pero bueno es un desafío enorme por eso hay pintores que daban mucha maña con esto pero hay pintores que lo odiaban Leonardo odia esto porque Leonardo trabaja mucho por ensayo y error pinta cambia borra saca pone no le gusta tener todo definido antes de empezar él va como como si fuera un diálogo la pintura que va desarrollando por eso la última escena él no la pinta al fresco y por eso la última escena él mismo vio que no se adhería bien él generó una nueva técnica le podría haber funcionado bueno no le funcionó pero si lo hubiera pintado al fresco como se venía pintando tradicionalmente no hubiera tenido ningún problema el que tampoco le gustaba mucho pintar al fresco era Miguel Ángel cuando tuvo que pintar la camisa Sixtina que es un fresco en un techo es realmente una cosa súper compleja no tenía ganas no quería no tenía equipo para trabajar bueno ahí fue todo esta situación que se genera con el Papa que finalmente él se ve obligado a pintar pero el principal motivo era porque la pintura del fresco necesita como todo un despliegue técnico y de equipo de gente y de materiales y andanes y un montón de cosas que él no estaba en ese momento para hacerlo ahí veíamos un fresco en Pompeya del Imperio Romano a principios de los primeros años después de nuestra era y acá estamos viendo la estancia de la asignatura de Rafael en la que él pinta las cuatro paredes y el techo con la técnica del fresco y también lo encontramos en perfecto estado de conservación hace más de 500 años y ahí está impecable y en el arte del siglo XX se vuelve a usar el fresco sobre todo los muralistas mexicanos Rivera viaja a Italia a aprender la técnica del fresco porque él quiere pintar sobre pared lo que pasa bueno después algunas obras de Rivera no van a ser directamente sobre la pared porque Rivera se da cuenta que pintar sobre la pared es como que une tu obra al destino que tiene el edificio y el día que lo quieren cambiar de funcionamiento lo tirar abajo o cambiar de uso esa habitación tu obra por ahí queda desencajada y alguien la termina pintando como por ejemplo pasó acá con el mural de Siqueiros a la persona que lo encarga le pudo gustar a la persona que compra la casa después no le gustó para nada y le pasó blanco por arriba y prácticamente se hubiera perdido esa pintura si no hubiera habido una restauración súper compleja después pero bueno Rivera se da cuenta de esto y él dice bueno voy a pintar él construye como si fuera hoy en día se hacen las paredes de Durlock una pared sobre otra pared pero lo hace de madera porque en esa época eran las posibilidades que había y hace sobre la pared una pared de madera que trabaja como si fuera un fresco y él dice bueno el día que de este hotel lo quieran sacar lo desmontan y lo pueden llevar a otro lado bueno efectivamente en su momento estaba en el hotel del Prado y hoy se encuentra en el museo Diego Rivera y es un enorme mural bellísimo que mide 4.8 metros de alto y 15 metros de largo realmente son trabajos también como un despliegue Rivera trabaja específicamente el fresco otros muralistas mexicanos no porque sobre todo por ejemplo Siqueiros van a tener que desarrollar otras técnicas porque van a trabajar más que nada sobre edificios de hormigón y en el hormigón no se hace revoque entonces no se puede trabajar el fresco y ahí van a trabajar con otras técnicas distintas que van a tener que buscarle como alguna vuelta y hoy bueno la mayoría de los artistas que pintan sobre pared pintan con sintéticos pintan con materiales sintéticos y chau se evita todo este problema y los sintéticos perduran en el tiempo no sé si tanto como perdurar fresco lo descubriremos lo descubrirá alguien dentro de 500 años yo no me enteraré pero por ahora viene bien y duran y quedan ahí y nos alteran los colores otro tipo de pintura que se desarrolló porque ellos lo que iban logrando era moler una piedra por ejemplo lápiz la azul lo muelen lo muelen lo muelen lo pasan por un sedazo y ahí les queda un polvo ese polvo no sirve para nada le tengo que poner algo algún emulsionante algún aglutinante que me permita después transformarlo en pintura no es tan sencillo una vez que yo consigo de un óxido de la tierra de una piedra de lo que sea una vez que yo consigo un polvito de un color que me gusta bueno ¿cómo lo transformo eso en una pintura? van a irlo mezclando con distintas cosas ¿no? una de las técnicas que van a desarrollar también probablemente de casualidad porque ¿cómo se les pudo ocurrir? es si lo mezclan con la yema del huevo y eso se llama pintura al temple que es lo más parecido que es lo más parecido a una témpera nuestra la témpera nuestra imita un poco la pintura al temple no distorsiona el color y como ustedes pueden ver dura muchísimo tiempo se usó mucho en la edad media se usó mucho en el renacimiento muchísimo y los colores siguen nítidos y además no es que vira el amarillo siguen nítidos y pueden usar rojo y queda rojo no es que queda naranja ¿no? y después bueno obviamente el óleo que es una de las técnicas probablemente hasta el día de hoy más usada que fue conocida en la antigüedad pero se empezó a usar sobre todo en el renacimiento muchísimo en el barroco y de ahí en adelante ¿no? hasta el día de hoy es probablemente una de las técnicas más usadas el temple ya no se usa si alguien quiere ese efecto del temple usa una témpera usa otros materiales lo que tiene el óleo de interesante es que se seca más lentamente es una pintura al aceite óleo ¿no? es el mismo polvo pero mezclado con aceite con aceite de lino al ser al aceite se seca más lentamente permite estirar entonces la pintura y otra cosa sumamente importante para nosotros por lo menos es que si yo quiero si yo por ejemplo mezclo una témpera o un temple ¿no? o una acuarela con agua el color se va apastelando y no puedo hacer transparencias en cambio con el óleo si yo lo mezclo con aceite el color no deja de ser ese color sigue siendo gris sigue siendo azul sigue siendo rojo pero se va volviendo transparente y puedo hacer veladuras las veladuras la Yoconda por ejemplo tiene un velo en la cabeza que no es blanco un pintor que trabaja el temple te hacía un velo blanco los tules siempre eran blancos bueno no necesariamente el tulle tenía que ser blanco y bueno la veladura es algo que se puede hacer solamente con el óleo se puede corregir en el óleo me permite borrar corregir raspar mucho más que en otros materiales tiene muchas muchas cosas interesantes lo que pasa es que bueno demora un montón de tiempo en secar un cuadro que se hace con óleo una vez que está terminado no se puede barnizar inmediatamente entonces en países húmedos como el nuestro por ejemplo por ahí un óleo tarda depende de la época pero te puede tardar meses en secar y ahí recién lo puedo barnizar y ahí recién lo puedo vender entonces bueno también eso me genera ciertas complicaciones de circulación de la obra tengo que estoquearme y tengo que tener ahí durante meses los óleos que voy pintando hasta que los puedo barnizar y recién ahí los puedo empezar a hacer circular bueno hay un montón de cosas que hacen que haya gente que elige otros materiales distintos y que por ahí bueno son como más prácticos en algún punto ¿no? hoy en día la pintura que reemplaza al óleo es la pintura acrílica de todas formas hay un montón de gente que sigue usando óleo un montón de gente muchísimos artistas siguen usando óleo pero a veces usan también sintéticos y a veces usan acrílico a veces usan cualquier cosa ¿no? vamos a ver ahí también es importante pensar que en el arte contemporáneo se usan un montón de materiales en este caso esta obra que está en el Museo de Bellas Artes de Romulo Machión usa témpera en vez de temple usa témpera en vez de óleo usa acrílico y tiene algunos detalles de grafitos porque está esgrafiada está como marcada rayada una obra súper interesante de Romulo Machión que es parte de la nueva figuración un grupo que se llamó la nueva figuración acá en Argentina y bueno también vamos a encontrar que esto es más propio por ahí para nosotros lo asociamos más al arte del siglo XX pero en realidad en el arte del pasado también encontramos técnicas mixtas mezclas de técnicas y les digo que en realidad en el arte del pasado también lo encontramos porque por ejemplo acá tenemos la enunciación de Franchelico es un temple sobre tabla esta es la que está en el Museo del Prado si les interesa hay unos videos hermosos de una restauración que se hizo hace un par de años en el Museo del Prado hermosísimos si ponen en YouTube Franchelico Museo del Prado van a ver todas las entrevistas de los conservadores de los historiadores toda la investigación que se hizo sobre la obra y después toda la restauración realmente es un placer y en realidad en el Museo del Prado está catalogada como técnica mixta porque es temple y las aureolas tienen y las alas tienen láminas de oro y como es sobre tabla está la madera digamos la tabla está como un agujerito digamos como punteada y eso le da como un relieve entonces bueno tiene de alguna manera hay ahí cierto juego de técnicas distintas por ejemplo en el Museo del Prado hay una restauradora de dorados que se encarga de restaurar los dorados a la hoja es como muy minuciosa la restauración que hicieron y es muy hermoso todo el material que se produjo en el museo que va mostrando y explicando todo eso dibujo aunque sea les muestro dos cosas bueno nosotros estamos pensando sobre tabla pensando sobre tela el dibujo es en general sobre papel con distintos materiales que pueden ser lápices carbonillas grafitos sanguinas que es cuando permite un color más rojizo y el dibujo lo que juega es con la línea esa es una de las de las como meos más como significativas del dibujo piensen ustedes que a través del juego de luces y sombras se van construyendo las formas ahí vemos en este autorretrato de Leonardo como va generando los volúmenes del rostro sobre todo el rostro de una persona anciana arrugada las mejillas como más caídas los pliegues de la frente el volumen de la barba y del cabello todo a través del juego de luces y sombras porque es un solo color no tengo diferencias de colores en otras obras nosotros podemos ver que juegan con distintos colores acá no es un juego de luces y sombras nada más y por último les quería mostrar aunque sea algunas o por lo menos dejar planteada la posibilidad del grabado el grabado es una técnica medio compleja para la historia del arte porque es la primera técnica que permitió copiar y eso hace que cueste que a nivel mercado las obras tengan la misma importancia o se les dé en el mismo lugar en general son ilustraciones se empezó a hacer para ilustraciones de libros pero hoy en día es una técnica que está como exenta de cualquier otro dispositivo o sea no es parte de un libro sino que tiene su autonomía y eso bueno va a ser cada vez más importante a partir de no sé el siglo XVIII por ejemplo en Alemania en lugares así va a ser muy muy importante y hay distintos tipos de grabado en función de un montón de cuestiones pero sobre todo del material que se usa para imprimir la silografía es un taco de madera que funciona igual que un sellito igual es la misma lógica que un sello es el primero que se desarrolló es muy lógico y se tiene que imprimir en negativo y al imprimir al entintarlo lo apoyo a veces ni siquiera necesito una prensa porque el peso del taco alcanza y marca una y otra vez hasta que finalmente ya la madera empieza a absorber tanta tinta que empieza a perder la forma y ahí ya no lo puedo seguir usando ¿no? el agua fuerte en vez de trabajar sobre un taco de madera trabajo sobre una placa de metal la placa de metal la rayo la puedo darle texturas con ácidos bueno de distintas con distintas técnicas puedo trabajar esa placa de metal y ahí también lo imprimo sobre papel ahí sí ya voy a necesitar una prensa porque por ahí la placa de metal no tiene tanto peso y necesito por ahí darle como un poquito más de presión y por último la litografía que fue el último que se inventa o que se genera que es sobre piedra y esto remita técnicas que tienen que ver con lo fotográfico porque no necesariamente la piedra se talla no tiene que ver con eso sino que tiene que ver con enmascarar darle algunas partes enmascararla dibujar con un lápiz muy grueso y enmascarar algunas partes para que no pase el color y la piedra eso después la puedo limpiar y se borra el dibujo y la puedo reusar todas las veces que se quiera o cierta cantidad de veces ¿no? o sea que cada una de las técnicas va a tener características distintas si quiero más detalles por ahí me conviene usar una litografía si me gusta más este efecto de como menos juego de luces y sombras sino más negros y grises voy a usar más una cosa así me permite un poquito más una silografía me permite un poquito más los grabados que tienen muchos juegos de luces y sombras y de grises mucha escala de grises por ahí tienden más a hacer una litografía en algunos casos un agua fuerte para trabajar planos de color necesito hacer en máscara cubrir y hacer distintas es toda una cuestión que tiene su propia complejidad lo que pasa es que se hace en serie nadie en realidad no tiene sentido hacer un grabado único el sentido del grabado es hacer una serie de grabados justamente por eso hago un grabado y a nivel mercado del arte la cuestión de la originalidad de la obra y de la unicidad de la obra siempre fueron valores fundamentales entonces el tema del grabado queda ahí como por ahí un poco alterado y por último el último desarrollo a nivel grabado o de las técnicas de reproducción en serie es la serigrafía que se usa muchísimo en lo industrial muchísimo en lo artístico muchísimo en la industria editorial y muchísimo en todos los ámbitos porque yo tengo desde la serigrafía más casera que la puedo desarrollar yo solita en mi casa con un yablón y nada más hasta la serigrafía que usa no sé Starbucks para imprimir los vasos o sea desde lo más industrial a lo más casero se puede trabajar y un poco recuperando la pregunta del compañero todo esto que nosotros decimos tiene mucho que ver con por ahí una mirada un poquito más tradicional en lo que a técnicas se refiere de la historia del arte cuando en realidad hoy en día los cuadros que nosotros vemos por ahí no remiten necesariamente a estas materialidades y como ejemplo les traje algunos detalles y a una obra de un grupo argentino que se llama Grupo Mondongo que trabaja con materiales que son muy diversos en el caso de las de arriba y la que está a la derecha plastilina en el caso de la de abajo es un detalle que está hecho con hilos pero también han trabajado con otros materiales como caramelos gomitas afiambres monedas metales bueno todo tipo de materiales que son materiales que no se presuponen materiales artísticos el renacimiento de alguna forma nos convenció que hay ciertos materiales más nobles que otros por ejemplo el óleo es más noble que otros materiales y eso avanzó durante mucho tiempo y nos acompañó durante mucho tiempo en la historia del arte hoy en día los artistas apuestan a jugar y a experimentar con materiales que están sacados de otras disciplinas que están sacados por ahí de otras áreas del diseño de lo industrial de los desechos de cualquier otro tipo de obra y les quería mostrar justamente un grupo que es muy pero muy contemporáneo como el grupo Mondongo y si les interesa acercarse un poco más por ahí al ámbito de lo contemporáneo los textos de Elena Oliveras que es una teórica una crítica argentina son muy interesantes y justamente ella más allá de todo esto que nosotros podemos pensar desde la materialidad de una obra lo que plantea es que el arte es fundamentalmente pensamiento y hoy en día nosotros lo vemos mucho y en el arte contemporáneo esto tiene como una importancia medular y muy pero muy decisiva y con esto bueno quería terminar y abrir este un poco cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme Frank sí hay libros interesantes de historia del arte tipo manuales por ejemplo tenés el de Gombrich que se llama historia del arte tiene poco y nada de arte latinoamericano y después tenés algunos libros específicos por ahí de arte argentino y ese tipo de cosas manuales de arte latinoamericano hay muy poco en un momento hubo unos que salieron editados por la fundación del banco velox que todavía se consiguen en las librerías de tipo de corrientes y esas cosas que había por ejemplo uno que era arte del mercosur que era un libro muy grande lleno de imágenes que también es interesante también tener buenas reproducciones la Tachen había sacado la editorial Tachen había sacado unos libros de arte latinoamericano o ese tipo de cosas había algunas cosas es más difícil encontrar alguna edición tipo manual de arte latinoamericano dentro de los libros de arte argentino lo más manual que hay es lo más así como ordenadito que tiene todas las cronologías y como lo más ordenado es López Anaya que tiene como del inicio hasta el final así como todo muy ordenado sería muy claro pero me parece que esos son como los más a los que te puedes acercar como con más tranquilidad el de Gombrich está en internet por si lo querés empezar a ver si pones Gombrich PDF aparece en internet para pensar por ejemplo cuestiones vinculadas al arte contemporáneo o eso que hablábamos al principio en relación a las materialidades y a las diferencias que hay con el arte contemporáneo Elena Oliveras es una escritora muy interesante que es del ámbito de la estética que trabaja sobre arte contemporáneo y al ser argentina muchos ejemplos son latinoamericanos y argentinos el tríptico resignifica la hora exactamente exactamente totalmente Renzo te referís a la de a la de Mateo y el ángel sí yo les mostré la obra que era bueno la que finalmente fue aceptada la primera versión que hace Caravaggio no fue aceptada y lamentablemente en la guerra en la segunda guerra se quemó y se destruyó y lo único que nos queda es una nos queda lo único que hay es una que sobrevivió fue una fotografía en blanco y negro pero bueno justamente ahí tiene que ver con el naturalismo de Caravaggio que Caravaggio usaba personajes muy comunes y muy de la vida cotidiana entonces podía llamar a su verdulero a su pernicero bueno a su gente común y lo ponen a Mateo escribiendo y al ángel que le mueve la mano y eso fue muy mal visto en la época y no les gustó y bueno ahí quedó como una obra como rechazada es un ejemplo muy interesante la historia del arte sí totalmente sí Andrea Junta tiene libros interesantes dedicados al arte argentino Jorge totalmente por ahí un poco más la parte más moderna más de siglo XIX en adelante y muy interesante Andrea Junta dentro de las escritoras argentinas Andrea Junta Laura Malosetti tiene cosas muy muy interesantes de arte argentino de historia del arte argentino muy interesantes y muchísimas de esas las pueden encontrar en internet están subidas a internet y las van a poder encontrar ahí gracias Renzo muchas gracias muchísimas gracias a todos a todos